¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de Liga. Este día nuestro partido es entre Toluca contra Querétaro. Mario, ¿qué podemos esperar hoy de los Diablos Rojos de Toluca? Al inicio de la temporada solo querían estar en la eliminatoria. Ahora han cambiado totalmente las cosas. ¿Por qué la temporada empezaron muy fuerte y por qué no soñar con algo más? Toluca que se repita la forma de juego que lo vio ganar la fecha pasada lejos de su estadio en el partido en el que enfrentó a Santos. Sí, realmente un triunfo trabajado que lo quieren volver a repetir hoy, sumando día tres. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba a la pelota, al contrario. Ahí lo tienen, ya salió otro de los que creen que sin la pelota se puede ganar partidos. No pasa por jugar bien, jugar lindo, no, no. Pasa porque el fútbol se juega con la pelota. Están invitando a que el rival le pegue un baile nomás. ¡Vámonos ya con el arranque de la primera parte! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Muy bien el arquero! Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! ¡No pueden sacar la pelota! ¡Que alguien se anime! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Se anima y le va a dar! ¡El balón que pasa muy cerca! ¡No puede ser una antigua! ¡Pasó rociando el palo! ¡Viva! ¡Ja! García Zambuesa Fernando Uribe Quizá por acá encuentre la oportunidad Rodrigo Salinas Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Tienen la bocha y se van volando El local anda jugando bárbaro en su campo Mario, no es de extrañar que tiene una gran oportunidad No sirvió para nada el centro Lo dominaron fácil en el área de los rivales Corta bien esa pelota Aquí puede haber una oportunidad Jaime Gómez Le pegó Se abre espacio Puede ser una oportunidad Una pena se acaba de escapar el primero Si la primera la manda a guardar Yo creo que sería Lo mejor Pero Aparecerán otras oportunidades Rubén Zambuesa Brillante cambio de juego Se acerca zona de ataque Prepara el cañonoso Llegó en el travesaño y se fue Y de una gran oportunidad Para ponerse en ventaja Por eso el técnico no se lo puede creer Llega cortando bien y recupera Se van acercando Viene una oportunidad clara Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atento que se vio en ocasión Puede generarse peligro Desde el saque de manos Marco Antonio Jiménez Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Qué habilidad Ahí va habilitado Para definir Este muchacho Se le selló en un link Se va directo al arco No está para nada Continto con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Es increíble la oportunidad Que se le escapó Fijate cómo quedó El director técnico Gerson Candelo Se acerca y crea peligro Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Sale el arquero Buscando la pelota Ataca a los puños Está y le va a pegar Un córner Para prolongar el ataque Tiro de esquina Al centro del área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Gerson Candelo Ojito Es una gran bocha Marito Kempe Seguimos 0 a 0 Me parece que Por tanto insistir El gol va a caer En cualquier momento La pelota Entra el jugador y quizá tenga una Y ahí va el pase atrás Esto es de no creerle No al arco maestro Oh las veces que yo habré Errado esta clase de oportunidades Lo que pasa es que lo querés poner Ahí tan cerquita del palo Y se te va fuera Fijate el técnico la locura que tiene ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad Para ponerse arriba en el marcador? Entra el suelo de peligro Aplausos, se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre loto Llegó Te digo que no solamente espectáculo Dentro de la cancha Sino también en las tribunas Con fuerza Abajo y a la izquierda No sé si buscaba eso Pero la pelota Llegó al fondo Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Y este gol que permite La ventaja del equipo Hace que el banco sonría Arranca nuevamente el partido 1-0 Arranca nuevamente el partido Toca rápido y bien ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara ¡Gol! Rodrigo Gómez Rodrigo Salinas Se acerca Zona de ataque Se están prestando la pelota Nada más Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Carlos Calvo Carlos Calvo Fernando Uribe Rubén Zambuesa Transporta la pelota Zona de ataque No es pobre técnica Es que no tienen técnica Jonathan Bornstein Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Fue un defensor ¡Bien! ¡Bien! Va la pelota Desde el córner A la olla ¡Cabezazo ya afuera! Era muy buena La ocasión Para marcar el gol Pero Un poquito difícil Para hacerlo de cabeza Salinas ¡Auche! Aquí puede haber una oportunidad Esto muchachos Andan regalones hoy Por ahora se imponen Los de atrás Buscan recuperarla Levantan la presión Rodrigo Salinas ¡Auche! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! Jaime Gómez Y ahí tiene la pelota La defensa Pueden sacar ventaja De este lateral Rodrigo Salinas Y el árbitro dice Que hasta acá Llega la primera parte De este 1 a 0 Por ahora el partido Se mueve por donde se esperaba En esa autopista Que ve al equipo De casa ganando Me parece que este equipo Está jugando De maravilla Fernando No creo Que se le escape La victoria Directo al arranque De la segunda mitad ¡Auche! Quizá por acá Encuentra la oportunidad ¡Y postea! ¡Buen trabajo Del arquero! Ríos ¡Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco Esa presión Balón que queda En la mitad de la cancha Atento que se viene El contraataque García Fernando Uribe Se van acercando Viene una oportunidad Clara Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Muy buena pelota La devolución Espectacular Muy buen balón A la espalda De la defensa Que toque atrás Que esa no falla Jugada que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Otra buena pelota Compañero Hoy está Iluminado Entre zona de peligro Pérez Luis Miguel Noriega Esa pelota Que regresa Al arquero Rodrigo Gómez Rubén Zambuesa Se acerca Y crea peligro Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad ¡Buyos Penos arriba! ¡Buyos! ¡Buyos! Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar De mantener El resultado Le queda Todavía media hora Al compromiso García Antonio Ríos Gerson Candelo Entra el jugador Y quizá tenga una Jaime Gómez Lleva los puños Del arquero Ha conseguido Despejar la pelota Ahí se viene La transición A toda velocidad Zambuesa Se viene la contra Mueve la pelota Y ahí le pega La pelota Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Lleva la pelota Zona de peligro Ríos Rodrigo Salinas Carlos Calvo Auche Y así le pega La pelota Impresionante La tapada Del arquero Un gol Que le dé La tranquilidad Desde el tiro De esquina Puede venir Lleva el córner Al centro Del área Ha llegado Bien para cortar Esa pelota Se acerca Zona de ataque Gerson Candelo Luis Miguel Noriega Jonathan Bernstein Se llegaron A juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Fernando Uribe Carlos Calvo Transporta La pelota Zona de ataque Rodrigo Gómez Le va a pegar Esto muchachos Andan regalones Jaime Gómez Jaime Gómez Y con elegancia Revienta la pelota Esa pelota Que se va Lateral Ríos Auche Se abre El paso Y puede ser Una oportunidad Gol Este partido Tiene un solo color Se está Enamorando Del gol Lleva dos Y va por más A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y por ahora La pizarra Dos a cero Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Jiménez Entre zona de peligro Jaime Gómez Auche Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque La contra Zambuesa Carlos Calvo La pelota Que abandona Y saque de manos Antonio Ríos Y se anima a darle Y como dice Fernandito Un pelucho El técnico Decide hacer Una sustitución Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Rodrigo Gómez Enorme La tajada La pelota Se va lejos Oportunidad De gol Desde el córner Córner Al corazón Del área La tiene Y está Rodrigo Gómez Rubén Zambuesa ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer el árbitro Desde acá? Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve ¡Qué cerca Que se ha ido! No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Es así como termina El partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria Necesitada De este equipo Un equipo que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo Jaime Gomez